Te busqué desde mi centro aquella vez Y no supiste comprender Mi corazón, mi corazón te entregué Y no supiste verme bien Pero ya no te seguiré esperando Lo siento, ya no me detendré Este sentimiento que ha nacido en mí Ahora me hace más fuerte, me hace resistir Y ya no tengo miedo, voy de frente al fin La libertad me abraza, la puedo sentir No necesito a nadie, voy hacia adelante Mirando al universo sin miedo a seguir Sé que este es mi momento, tú ya no estás aquí No hay nada que me pueda detener en mí Esta canción Yo te canté aquella vez Y no supiste escucharla bien Este sentimiento me ha hecho revivir Me ha hecho darme cuenta de lo que perdí Cuando dejé de ser la que yo siempre fui Para tratar de ser lo que esperaban de mí Este sentimiento que ha nacido en mí Hoy me hace más fuerte, me hace resistir Y ya no tengo miedo, voy de frente al fin La libertad me abraza, la puedo sentir No necesito a nadie y voy hacia adelante Mirando al universo sin miedo a seguir Sé que este es mi momento y tú ya no estás aquí No hay nada que me pueda detener en mí Te busqué Desde mi centro aquella vez Y no supiste comprender Este sentimiento que ha nacido en mí Hoy me hace más fuerte, me hace resistir Y ya no tengo miedo, voy de frente al fin La libertad me abraza, la puedo sentir No necesito a nadie y voy hacia adelante Mirando al universo sin miedo a seguir Sé que este es mi momento y tú ya no estás aquí No hay nada que me pueda detener en mí Oh 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 Gracias.